Quiero confesarles algo. A mí si hay algo que me mete presión de la vuelta al cole es el cuaderno de comunicaciones que te puede salir con cualquier cosa. Queridos papis, queremos pedirles por favor que nos traigan fotos de las vacaciones. Fotos de las vacaciones, chicos. Ya no se imprime más fotos, no nos pidan más fotos. O te piden cosas así. Queridos papis, para un experimento en el laboratorio queremos que por favor los chicos traigan lombrices. Lombrices. ¿Me puedes explicar dónde se puede conseguir una lombriz? Me indigno, voy a la puerta del colegio, quiero hacer causa común con los otros papis. Y le digo, ¿a usted le parece que nos pidan lombrices? ¿No es una desubicación que nos pidan lombrices? Y están todos con los frascos como mirándome como diciendo te hubieses esforzado más, yo conseguí. Yo les pido por favor a los directivos, equipo docente o a quien corresponda. Los padres, tutores o encargados necesitamos que nos hagan la vida más fácil. Como esta promo de Nesquik y Nido que nos ayuda a que la vuelta al cole no te dé vuelta a vos. Nesquik y Nido Nesquik y Nido